Si con los intensos fenómenos naturales registrados en todo el mundo que abarcan desde incontrolables incendios en Canadá, Hawái y Grecia, así como fuertes inundaciones en Florida, Brasil y Turquía, sin olvidar los poderosos huracanes de la temporada en el Pacífico y las intensas sequías en diversas partes del globo, existe alguien que aún dude del cambio climático de verdad que es increíble. Pues incluso recientemente la Organización de las Naciones Unidas en voz de su secretario general Antonio Guterres alertó a todo el mundo que el colapso climático ha comenzado. Y vaya que no es posible contradecir sus afirmaciones, pues todos estos fenómenos naturales de gran intensidad registrados a lo largo de todo el globo son muestra irrefutable de que lo dicho por Guterres es toda una realidad. Tal es así que tan solo el pasado mes de agosto el planeta Tierra registró el verano más caluroso jamás visto en el hemisferio norte, al menos desde que se lleva registro de la temperatura en el mundo. Pero el mes pasado no solo fue el más cálido jamás registrado por los científicos con equipos modernos, sino que fue también el segundo mes más caluroso de la historia, solo por detrás de julio del 2023, esto según datos de la Organización Meteorológica Mundial. La temperatura de los océanos que ocupan más del 70% de la superficie terrestre fue la más elevada registrada nunca, con casi 21 grados centígrados y se han batido marcas de temperaturas elevadas durante tres meses consecutivos. La canícula del verano no solo ladra, sino que muerde. El colapso climático ha comenzado. Así lo aseguró el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres en un comunicado en referencia a este aumento de las temperaturas en el planeta. La preocupación por el cambio climático y la intensidad de los fenómenos naturales recientes están muy latentes, pues se estima que este récord de temperaturas pronto caerá, si se tienen en cuenta las previsiones y el regreso en el océano pacífico por el fenómeno climático del Niño, que se espera conlleve más calentamiento. Sin duda, como señaló el secretario general Antonio Guterres, el colapso climático ha comenzado. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta crisis climática? Te leemos en los comentarios.